Después de un largo trabajo que se vio haciendo hace mucho tiempo, por tercera vez, y esperemos que sea la definitiva, logramos el fin de semana concretar la consolidación y creación de la Cámara de Turismo de Santa Cruz, donde la idea es tener un espacio de vinculación de todo el sector privado a la actividad turística y poder a partir de allí tener un interlocutor único para poder desde los distintos estados trabajar sobre las políticas generales del turismo para toda la provincia de Santa Cruz y que cada localidad pueda aportar a ese conjunto. Realmente, bueno, todas las cámaras estuvieron acá el día sábado, se eligió a Jorge Fernández Bertín como presidente de la Cámara, así que realmente contentos por esta nueva etapa y tratando de consolidar, sobre todo, ahora que estaba por tratarse la nueva ley de turismo provincial que genera el vínculo con el sector privado, el sector privado debía estar a la altura de las circunstancias y terminar de concretar esta Cámara, así que, bueno, fue lo que pudimos hacer este sábado y, bueno, esperemos que esta vez sí realmente pueda perdurar en el tiempo y ya consolidarse. Permite esto seguramente nivelar con otras provincias, ¿no? Trabajar en conjunto seguramente, interactuar de una manera más directa. Así es, y aparte, bueno, nos vincula con la Cámara Argentina de Turismo, con el Instituto de Promoción Turística de la Argentina y con el Ministerio de Turismo de la Nación. Esta sí que era también una cosa que teníamos pendiente para poder generar ese vínculo y poder lograr bajar algunos programas y capacitaciones que era necesario que la Cámara esté consolidada para poder traerlos, ¿no? En el marco de este trabajo también, bueno, se viene próximamente una actividad. Sí, así es. Bueno, la Cámara Argentina de Turismo, junto con el Ministerio de Turismo de la Nación, están llevando adelante lo que se llama el Plan Cocinar. Este plan se está trabajando sobre el Plan Estratégico para el Turismo Gastronómico. En esta oportunidad se hace el día miércoles, se hace en el Calafate, la etapa del taller de la provincia de Santa Cruz, donde, bueno, Río Gallego va a estar presente, con referentes gastronómicos y turísticos para también participar del taller. Así que, bueno, estamos también contentos con esto, sobre todo porque el año que viene la Argentina, o sea, Buenos Aires, es capital mundial gastronómica y esto va a llevar a que a partir de esa capital mundial puedan hacerse distintas rutas gastronómicas y la intención de Río Gallegos es estar presente y ser considerada dentro de estas rutas gastronómicas. Pablo, bueno, también comentarle a la gente que están apoyando el desarrollo de una nueva actividad, en este caso con, bueno, un vecino, ¿no?, que tiene un proyecto de ahora en adelante y que, bueno, nos va a comentar al respecto. Sí, así es. Estamos acompañando a Jorge Rey Gran, que es un vecino, o sea, un hijo de la ciudad, nacido acá en Río Gallegos, que ya ha hecho distintas travesías a lo largo de su vida y en esta oportunidad está encabezando una nueva travesía de largo aliento, que es tratar de batir el récord de un millón de kilómetros recorridos en moto en solitario. Esto representa tres vueltas al mundo, 216 países, es lo que se ha propuesto lograr. Y, bueno, estamos acompañándolo hoy y hemos acordado con él, como buen hijo de la ciudad, que sea un poco el embajador turístico de nosotros y que lleve el mensaje de que de Río Gallegos viaja, viaja Río Gallegos, que hemos establecido dentro del logo de viaje y que pueda llevar el mensaje de que Río Gallegos existe y que es un lugar para ser visitado e invitar a cada rincón del planeta de que pueda venir a visitarnos. Va a haber una salida oficial. Sí, así es, estamos arreglando, estamos ultimando los detalles para el día sábado, tentativamente a las 14 horas, salir de acá del Monumento de Malvinas, que también es caro a los sentimientos de Jorge, también la temática de Malvinas. Y, bueno, también esto tiene el escudo de la ciudad de fondo y todo esto, así que hemos elegido este lugar para poder hacerlo. Estamos ultimando los detalles operativos de cómo lo vamos a hacer, pero un poco aprovechando el mensaje de ustedes, invitar a todos los vecinos a que acompañen a Jorge en su salida y que va a iniciar este largo camino de 6 años de dar 3 vueltas al mundo y de poder llevar el mensaje de Río Gallegos a todos lados.